¡Tumba! ¡Pescados y fritos! Quedan 30 segundos. Tres menos. Un enemigo sigue en pie. ¡Ens! ¡Nadie se esconde de un Stahljäger! ¡Ens! ¡Granada! ¡Una muerte colorida! ¡Alguien! Un enemigo sigue en pie. Spike suelta en mí. ¡Recargando! ¡Va una carga! ¡Va una carga! ¡Esto ya fue! ¡Derripo! ¡Nadie se esconde! ¡Erre, este es un parque! Veneno, air activo. ¡Fuebre, Demite! ¡Renato, tengo hambre fuera! ¡Veneme! Un enemigo sigue en pie. ¡Esto era todo lo que quería! ¡Ganan los atacantes! Muy bien, muy bien.